Los viajes de los hombres prudentes no llegan hasta aquí, extranjeros. ¿Aquí? ¿Quiénes sois los que habéis llegado a esta tierra de difícil desempanto? ¿Qué? ¿Hace dónde sois? Somos griegos. ¿Griegos? Sí. ¡Oh, viejos, bellísimo lenguaje! ¿Cuánto tiempo? No, espera, ¿quién te ha impelido hacia ti? ¿Qué necesidad te ha dirigido? ¡Respóndeme! ¿Qué deseo? ¿Qué busca? ¿Qué navego hacia mi hogar? ¿Qué hogar? Estiros. ¿Qué? Isla también bañada por los mares. ¿Cómo te llamas? Me llamo Leoptólemo. Leoptólemo. Nunca había oído tu nombre. Quizás el de mi padre. ¿Quién es tu padre? Soy el hijo de Aquiles. Eres hijo de ese padre queridísimo y de esa tierra amada. Así es. ¿Eres descendiente del anciano Nicomedes? Soy bienvenido. Por supuesto, nada como recibir el saludo de un hombre como tú, después de tanto tiempo. No te subes antes, por mi aspecto salvaje. Apiádate de un hombre mísero. ¡Y háblame! Así es que has llegado en calidad de a mí. Sí, sí, sí. Puedes estar tranquilo. Así es. ¿De dónde ha partido tu travesía? Navego desde Troya. ¿Desde Troya? Tú no eras marinero en nuestra expedición. Tú no viniste con nosotros a Troya. No. Tú también participaste en esa contienda. ¿No conoces a quien estás contemplando? Nunca antes te había visto. ¿Nunca habías oído pronunciar mi nombre? No. ¿Me has oído hablar de la fama de mis desgracias? No. Y de cómo esas desgracias me consumen. No. Oh, soy desgraciado en efecto. Y odiado por los altísimos. A ninguna parte han llegado noticias mías. A ninguna parte han llegado las ondas de mis lamentos. No puedo hablar de todos los lugares conocidos. Pero me temo que no. Los que me han abandonado aquí se están riendo aún más. Guardando silencio. Y silenciando mis pregarias. Mientras que mi dolencia no deja de crecer y crecer y crecer. Ay, muchacho nacido de Aquiles, escúchame bien. Yo soy aquel que es dueño del arco de Hércules. Yo soy Filo Tertes. Feliz.